Al profe, como parte de su bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenido, Jimmy, y voy a darnos con unas palabras, por favor. Sí, bueno, buenas noches a todos. Primero, todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro, si no yo, hoy no estaría aquí. También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí y en mi cuerpo técnico.